Mal, mal, porque la verdad que yo soy jubilada y no me alcanza, y cada día me alcanza menos. Y ahora vengo a pagar vencida la luz, porque ya me llegó la boleta de corte y no me alcanza. Tengo que pagarla. Directamente no alcanza la plata para poder pagarla. No, 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 no alcanza. A mí por lo menos no me alcanza. ¿Qué le parece el servicio de la empresa? No, bien, pero tampoco... Muy caro. Muy caro, muy caro, sí. ¿Qué quiere que le diga? Que no tiene límite. ¿Ya es excesivo el precio que se paga? Yo creo que estaba desactualizado, estoy de acuerdo. Pero las cosas hay que hacer un poco más tranquilo. No todo de golpe. Todo junto. Acabo de pagar 2.800 pesos. ¿2.800 pesos? ¿Y por qué? ¿Local? No, Quinta, una zona urbana. ¿Una barbaridad? Y me parece mal porque no la entregan casa por casa. ¿Tiene problemas con la factura? Sí. ¿Tiene que venir a pagarla acá, buscarla? Sí, tengo que venir a pagar acá. ¿Qué le parece generar el servicio de la empresa? El servicio de la empresa, bueno, pero no la pasan casa por casa, no la pasan. ¿Y el nuevo aumento que se viene en la factura? Y eso está mal, me parece. Y mal, mal porque no aumentan los sueldos. ¿Aumentó todo junto además? Aumentó todo junto y no hay que salir a la plata que alcance, te toca de más caro y nada, no se puede vivir más así. ¿En tu caso aumentó mucho la factura de luz? No, no tanto, no tanto porque, bueno, vive un departamento chico, pero no, en relación con los otros aumentos que hay... El problema es que se acumulan, ¿no? Claro, se acumula todo, sí, todo, todo. Cada vez una cosa nueva. Muchas gracias. 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 Gracias.